A tan solo un par de días de iniciar 2020, en el mundo, han sucedido muchas cosas importantes. Entre ellas, millones de vidas de distintas especies animales se han perdido debido a los incendios registrados en Australia. Pero no solo en esa región del mundo, sino que también han sido declarados como especie extinta, dos tipos de criaturas en el planeta. Mi nombre es René Baldo, y esto es… Atrapados en el Tiempo En las profundidades del océano, existen miles de especies de animales marítimos. Pero también en el agua dulce, habita una catalogada como de las más longevas de la Tierra, llamado el pez remo chino, o pez espátula, uno de los más grandes del planeta, pero que lamentablemente fue declarado extinto al iniciar el año. Este informe se presentó a través de la revista Science of the Total Environment, donde menciona que esta especie había sobrevivido durante los últimos 200 millones de años, incluso logró sobrevivir al meteorito que extinguió a los dinosaurios. Este pez utilizaba su hocico que tenía una especie de forma de espada, con la que detectaba la actividad eléctrica, para poder encontrar sus presas, pero lamentablemente el pez espátula no logró sobrevivir al humano, quien se convirtió en su oponente principal, debido a la sobrepesca y la construcción de presas, las cuales lograron que este pez, que era considerado como un dinosaurio, se haya extinguido, lo que ha sido declarado como una pérdida irreparable. Por otra parte, la Australian Koala Foundation, declaró como funcionalmente extintos a los koalas, una de las 300 especies endémicas que han sido heridas por las feroces llamas que consumen Australia. La rápida pérdida de esta especie, y de miles de hectáreas donde se encuentra su hábitat, ha obligado a los especialistas a declarar a este animal como funcionalmente extinto, ya que solo quedan aproximadamente 80 mil ejemplares, lo que equivale al 1% de los 8 millones que masacraron para obtener sus pieles y comercializarlas en el Reino Unido, entre 1890 y 1927. El koala ya se encontraba en peligro de extinción desde antes de los incendios en Australia. La especie ya no podrá desempeñar un rol significativo para el ecosistema. También existen posibilidades de que ya no pueda reproducirse. Así que con el paso del tiempo, desaparecerán. Deja tu comentario debajo del video. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.